Mi nombre es Sabrina Roth, tengo 16 años y actualmente estoy cursando el último año del colegio secundario en el colegio Dr. Carlos Primo López Placentini en Resistencia Chaco. Yo participé por la beca de 35.000 pesos que es para colegios secundarios y la gané con promedio 10 junto con un chico más. Bueno, esta beca la pienso utilizar para seguir comprando útiles escolares y poder seguir haciendo lo que me gusta. Y bueno, me parece algo muy lindo porque está bueno que aparte de los certificados y el mérito en sí se les dé a los estudiantes otro reconocimiento. Bueno, en cuanto a la pandemia y todo lo que pasó este año, creo que fue un año bastante extraño y para todos, también los que estamos en quinto, que no pudimos hacer las típicas cosas de promoción y de quinto año y demás, pero nos dejó una enseñanza que es que en cualquier momento de nuestra vida nos puede pasar cualquier cosa y tenemos que estar preparados para tomarlo de la mejor manera y afrontarlo. Si tuviera que hablar sobre una característica que para mí fue importante en cuanto al estudio y demás aparte del hecho de estar sentada leyendo, creo que fue la curiosidad y las ganas de querer saber más y cosas nuevas y también la constancia de seguir adelante con lo que uno quiere hacer o lo que sea que uno se proponga. Y bueno, por último, si tuviera que dejarles un mensaje a los demás estudiantes, sería que disfruten, que aprovechen porque es una etapa muy linda y la verdad es que aparte de lo que uno aprende en cuanto a conocimiento y demás también se aprende muchísimo de las personas que nos rodean. ¡Gracias!